Derechito al viso somos RCCine y en esta ocasión especial venimos a contarte a una noticia del pasado una noticia del pasado que capaz muchos jóvenes lectores desconozcan pero es que la verdad en Argentina hace años se vendían cómics digitales no en páginas como Webtoon o en páginas donde los dibujantes hacen sus propias historietas independientes sino en una página oficial con la licencia y el sello de Marvel estamos hablando de la plataforma, de la aplicación para dispositivos móviles de Omnipress Digital ¿Cómo es que nació? ¿Cómo es que murió? ¿Cuál es la controversia detrás de su inicio? Todo eso te lo vamos a estar contando a continuación en este breve podcast para no olvidarnos para que se mantenga fresco la historia del cómic y del manga en el país y bueno, porque también no encontramos en muchos lugares fuentes no encontramos en muchos lugares noticias activas sobre lo que sucedió parece que alguien puso el codo y quiso borrar un poquito de nuestra historia así que acompáñanos para ver un poco cómo es que inició cómo es que se floreció y se quemó por completo Omnipress Digital en este podcast que es La Muerte de Omnipress Digital ahora sí, vayámonos derechito al vicio pero para eso tenemos que meternos en la historia de Omnipress sabemos que ustedes están emocionados por querer una historia completa de Omnipress pero queremos dejar eso para más adelante para más adelante cuando hayan nuevas noticias sobre la editorial que hoy en día publica cosas para Panini Comics y también del sello de DC Comics queremos que hayan más noticias de Omnipress para poder contarles una historia completa pero sí o sí tenemos que revivirnos, tenemos que llegar hacia el inicio de esta historia Omnipress nacía con varios títulos, nacía con varias propuestas no solamente de Marvel Comics, sino también tenía como se llama Skybound tenía cosas con Dark Horse, tenía títulos propios porque empezaba sacando revistas revistas de cosas friqueras, revistas de cosas comiqueras pero cuando consiguió la licencia para Marvel Comics la licencia para el universo de los Vengadores, de los X-Men, de Deadpool, de Spider-Man se metió en las grandes ligas unas grandes ligas que en el país se habían quedado vacías desde la desaparición de Panini Comics desde que una vez dijo, allá nos vemos y empezó a traernos todos sus usados de España todo lo que le quedaba de saldos directamente no volvió a plantarse en el país hasta hace pocos años entonces Omnipress aprendió ese error y aprovechó ese momento para obtener sus licencias para empezar a publicar no solamente los cómics de Marvel, sino el cómic más popular de la serie más popular del momento que era nada más y menos que The Walking Dead detrás de The Walking Dead íbamos a ver que iban a salir otras clases de cómics no solamente de una sola marca de un solo sello íbamos a tener cómics también de Bongo de Los Simpsons íbamos a tener íbamos a tener algunas cosas de Star Wars claro que sí pero ¿cuál era el futuro? ¿cuál era el futuro que tenía Omnipress detrás de lo que ya había sido Hellboy que lo había sacado en un formato de bolsillo inicialmente? lo mismo había ocurrido con una miniserie de Marvel que tenían todos formatos de bolsillos para que los más chicos se metieran en el mundo del cómic y también digámoslo seriamente para abaratar costos por el tamaño de páginas pero bueno cuando se metió en el mercado grande de Marvel con un plan inicial un plan inicial que tenía una serie regular de X-Men que en ese momento estaban en la temporada en la que tenían que cazar vampiros aguarden un instante esa miniserie después iba a ser recopilada en un tomo que tenía como 5 o 6 capítulos juntos que muchos de ustedes verán que al día de hoy se encuentra descatalogada pero lo podés encontrar en varias librerías en algunas comiquerías o también en lugares de saldo si no después la miniserie el one shot de X-Force sexo y violencia que vino te digo en Tapa Holanda bastante copado es una mini historia de Wolverine con la X-Force y vale la pena es buenísimo o sea visualmente es buenísimo pero ya sabemos que estaba dando los primeros pasos con X-Men y si hablas de X-Men obviamente van a meter una serie mensual de Wolverine la cual tuvo vino en formato primero de revistas con 2 a 3 capítulos portomitos bastante bien en un principio estas series venían engrapadas luego por tema de costes vinieron a hacer detomitos de 3 capítulos juntos con más de 80 páginas cada uno más o menos y junto con él venía el one shot de Deadpool Origen el primero porque el primer one shot de Deadpool Origen tenía solamente esa historia y era bastante cortito bastante pocas páginas era exactamente eso lo que te vendían pero luego saldría una reedición que le metería más páginas metería más especiales y algunas páginas con unas portadas variantes de bueno del origen así que nos encontrábamos en ese junio en ese hermoso junio mutante con estas series regulares que tenían en la cabeza lo que era el universo de X-Men para empezar y luego se expandiría con un one shot del Capitán América uno de los dos que ya habían sacado en ese momento el miedo mismo que era una miniserie de los Vengadores que vendría a salir en tres tomos recopilatorios Marvel Zombies empezaban a sacar Marvel Zombies porque estaban con la movida de The Walking Dead que eran todos zombies todos geniales entonces bueno metámosle también Marvel Zombies en una miniserie que en un principio cada uno de sus tomos son one shots pero después sí ya está metimos tres vamos a meterlas todas y por último la miniserie de Punisher la miniserie de Punisher en ese momento estaba publicado en dos tomitos también chiquititos pero era una buena selección sus personajes eran un personaje rudo personajes bastante heroicos bastante potentes o sea meteme Punisher Capitán América Wolverine Deadpool la X-Force y es todo lo que querías todo lo que querías en ese momento en ese momento comiquero lo tenías porque todos estos títulos todos estos títulos venían a pasar después de lo que había sido la guerra civil después de lo que ya había sido los Star Force los Dark Avengers después de esa temporada estaba el regreso de cada uno en su mejor forma pero que pasa que pasa en toda esa brecha entre ese plan inicial que después iba a ser acompañado por Spider-Man obviamente iba a ser acompañado por más eventos de los Vengadores y vamos a ver que habían algunos intentos de querer meter otras miniseries por ejemplo la de Hulk querer meter otros héroes más al universo por ejemplo la miniserie que habían sacado de Thor en cuatro tomitos así de grapa y que después tuvimos que esperar bastante para volver a tener algo de Thor todo esto se estaba amalgamando para poder expandirse para poder seguir con esta serie lo más longeva posible pero se cortaron cosas en el camino por ejemplo X-Men después de esa miniserie regular tuvieron otra miniserie y después hubo un lapse hubo como un periodo de números de cómics de X-Men que no se trajeron que no se publicaron en el país hasta que después caen los últimos para el evento de X-Men vs Avengers sin embargo en medio de todo esto de toda esta era de publicación ocurrió un tema un tema que es muy sorprendente muy interesante pero que hay que tenerlo a cuenta siempre que quiera sacar una editorial con cómics o con productos que no están en el país o en la región sucede que en uno de nuestros países hermanos uno de nuestros países vecinos uno de nuestros países limítrofes hay una gran se puede decir una gran movida un gran mercado ilícito de copiar libros y cómics de la fuente original escaneándolos totalmente y después vendiéndole a reimpresión con una calidad obviamente un poco más baja un poco más estirada por así decirlo pero con las mismas fuentes o sea sin ningún cambio sin ninguna edición encima lo cual esto jode directamente a las editoriales hemos visto al propio Luisito Comunica en sus canales cuando estrenaba por primera vez su libro su gran libro de viajes que iba a la plaza de México y se encontraba ¿qué onda? un libro exactamente igual al suyo totalmente escaneado o sea la tapa todo 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 completamente pero obviamente mucho más barato y no era original y no tenía el mismo el mismo material de calidad que tenía su libro entonces pasa eso ahí ya te encontrás con dos variantes uno o salís a la cancha a promocionar tu libro y lo que vale todo lo que representa de meter un material original o tratás de meterte en una guerra contra la piratería lo cual nunca se gana o lo cual termina perjudicando no a los que hacen piraterías en este caso los que escaneaban en este país limítrofe sino a los que no hacen nada no se meten tratan de comprar los cómics legalmente pero terminan leyéndolos online o sea al público general y bueno eso es lo que sucedió con Omnipress Omnipress se metió con un comunicado ahí oficial que ya te lo leeremos a continuación se metió en esta guerra contra los piratas pero no los de verdad los que estaban escaneando los cómics ahí y vendiéndolos a rolete no se metió directamente con la gente de internet que te puedo decir que vos no sepas la gente de internet los que leemos al día algún scan o estamos leyendo alguna que te puedo decir por ejemplo esta hora va hasta hace rato la aplicación para leer mangas de la Shonen Shon de la editorial japonesa que tiene traducción en inglés en español en japonés podés leerte varios cómics o sea varios mangas ilegalmente pero vos como lector querés comprar el original y si está en tu país lo haces si está en tu país lo haces porque eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta cuando queremos vender algo y está el público el que te quiere comprar algo aunque no esté te lo va a comprar cuando esté el que no te lo quiere comprar nunca no te lo va a comprar nunca bueno hay muchas mecánicas hay muchas formas de discutir sobre si es correcto no es correcto es legal es ilícito es algo que afecta al público ese público el que debería cambiar esto es acaso las reglas las que se tienen que acomodar al público es algo que nosotros miramos a su lado porque sabemos que no es que no haya solución sino que no queremos la mayoría que haya una solución o realmente todo esto perjudica normalmente a la editorial o le da publicidad o le da publicidad gratis para que compren sus productos pero bueno es acá entonces cuando Omnipress mete este comunicado Omnipress y la protección del copyright seguramente en estos días se escuchen si no lo hicieron ya sobre varios sitios que traducían y compartían cómics de nuestras licencias en forma ilegal y que han sido cerrados sabemos que no cayó bien entre muchos cibernautas pero cibernauta le metió pero lo cierto es que como representantes de Marvel Dark Horse The Walking Dead y otros nos vemos en la obligación de defender nuestras licencias y enunciar a estos grupos no queremos hacerle una guerra a la piratería sabemos que es una batalla perdida pero sí reconocemos que es nuestro derecho defender a nuestras editoras que no autorizan bajo ningún concepto estas ediciones clandestinas ciertos grupos se han comprometido a boicotear a la editorial el derecho a elegir que se compre que no es tan válido como el nuestro para exigir que no se traduzcan nuestras propias series meses antes de que nosotros las editemos competimos contra ediciones ilegales que se amparan en que no tienen fines de lucro enuncian muchos motivos válidos que atentan bueno eso es lo que cuentan lo que contaban Only Press en su comunicado oficial sobre guerra contra la piratería pero acá hay varias varias pautas que podemos discutir por ejemplo su derecho a pelear contra la piratería es válido obviamente es legal claro que sí pero ninguno de los tradumaquetadores ninguno de los que traducía online ninguno de los que incluso los propios traductores legales de las editoriales del país que practicaron traduciendo diferentes cómics online no es que fueron y escanearon un libro o fueron y compraron un libro y después empezaron a escribir en un papel capaz algunos sí capaz algunos sí pero no vamos a ser tontos de decir todos son así o los correctos son así no vamos a seguir usos pero la mayoría de ellos aprendieron del tradumaquetador o tuvieron sus propios grupos o tuvieron sus propios equipos o son los mismos que te tradujeron los VHS y los DVDs que compraste en algún momento entonces o formás parte de esto o no formás básicamente y no es por decir que esto tenga que ver con que sea con fines de lucro o no sino que hay una raya que te separa entre estar en una comunidad o solo pensar en los fines de lucro y si estamos en contra de los que escanearon los libros directamente y los vendieron así como si fuesen originales pero estaban dentro de su mercado estaban dentro de su mundo estaban en Mordor que les podemos decir a los que vivían en Mordor no les podemos ir y decir por favor no ataquen elfos obviamente van a atacar elfos pero bueno no estamos acá para defender a nadie estamos acá para contarte la historia que es lo que sucedió después de este comunicado muchos tramquetadores muchas páginas que tenían contenido de cómics que nunca en la vida Omnipress al día de hoy después de haber terminado ya su trabajo oficial como editores y publicadores de Marvel ahora son editores solamente ahora te pueden editar bajo contrato pero no tienen ellos la facultad o tal vez sí o tal vez sea compartido tendríamos que preguntarles pero capaz ni respondan pero igual ellos no produjeron ni una décima ni un dedo ni un 10% de todo lo que se traduja que todo en internet esa es una gran mentira es una gran mentira no tradujeron absolutamente no publicaron a futuro todo eso incluso dejaron varias historias totalmente inconclusas como la de Deadpool origen no Deadpool origen sino Deadpool clásico ese Deadpool clásico que llegaba a tener incluso dibujantes al estilo de anime ese Deadpool clásico que iba a tener un montón de historias muy buenas incluso un affair con la muerte misma todo eso lo dejaron en banda entonces no todo el trabajo que había detrás del traumaquetado de estas páginas que no vendían incluso había páginas que no tenían ni publicidad no tenían ni banners de Google AdSense no tenían banners para ninguna de estas publicidades virtuales no ganaban plata lo hacían porque eran los propios lectores y sabes que estos propios lectores son los que te compran los cómics son los que te compran las series y los que quieren apoyar al mercado industrial va a la industria nacional entonces el boicot se lo hicieron ellos mismos pero esta historia no termina acá no este es solamente el puntapié entonces Marvel ya va a Marvel Omnipress ya tenía las licencias más importantes de Marvel había colgado algunas series otras les estaba yendo muy bien Deadpool había vendido a rolete con todas sus miniseries con las Kill Saga tenías también como se llama podrían haber sacado un montón de cosas de Deadpool quien sabe pero esto es algo que tenemos que tener muy presente no quiero que esa sea la frase del día de tener muy presente pero ¿el equipo de trabajo que tenía Omnipress en ese momento aumentó? en el equipo de trabajo solamente podía trabajar con cierta cantidad de horas cierta cantidad de gente con cierta cantidad de publicaciones ¿cuántas? o sea ¿cuánto material podían sacar a la imprenta? es una locura decirles pero algunas veces en las editoriales no hay suficiente equipo de trabajo o mejor dicho inversión de dinero para un equipo de trabajo para poder sacar todo lo que se va a vender entonces por eso tienen que seguir una grilla una agenda una grilla de ventas para que se puedan completar esas series en un año y al año siguiente continuarlas o meter cosas en el medio porque bueno presupuesto es igual a ganancia pero ¿por qué les estoy diciendo esto? ya lo verán a continuación nos encontramos ahora en el año 2014 en el año 2014 ya esto se había anunciado en el 2013 pero Omnipress ya había tenido varias licencias encima ya había empezado a publicar lo que era el Miller World con Invencible lo cual no tuvo buenas ventas en su momento y al día de hoy si sería una locura pero en su momento no lo fue y es ahí donde nos encontramos con el gran notición de que Omnipress sacaba su plataforma de cómics digitales en español lo cual hacía le daba el pie y la oportunidad de venderlo no solamente acá sino en España o en cualquier país de la región hispanohablante a través de la IOS de App Store o sea en cualquier aparato con Android lo podías tener en cualquier tablet o en tu celular o en alguna computadora emulando bueno en ese momento no sé si había buenos emuladores para Android en la PC pero lo podías tener en tu dispositivo móvil es ahí donde iban a tener series no solamente las de Marvel las licenciadas por eso sino también cómics de Dark Horse de Skybound de Star Wars de Disney de Valiant algunas de Macanudo de Liniers también autores latinos Top Cow Top Cow tenés un montón de cositas bastante buenas noventosas Miller World también o sea una barbaridad y ya varios de sus trabajos eran los que ya habían hecho anteriormente tipo Hellboy Odip Lofter Johnson App Sapien Star Wars The Walking Dead tenías algo de Bloodshot Archie Armstrong Armstrong lo tenían también Harbinger Star Wars La Guerra Clon que lo habían vendido en formato de bolsillo los clásicos de Marvel también Civil War Siege también Spiderman que tenían varios Avengers Wolverine y algunas cosas sepan de Argentina por ejemplo El Caballero Rojo Antología Zombie Fantasiencia Ángela de la Muerte General San Martín y muchos otros entre los cómics de Liniers entonces este gran paso digital era la respuesta que ellos tenían a esta guerra contra los cómics online contra el trado maquetado contra el público de internet pero lo iba a ganar lo iba a funcionar ¿qué era lo que venía con todo esto? ¿qué era lo que realmente quería vender con esta playaforma virtual? y acá tenemos que ser un poco críticos y no queremos ser cínicos realmente porque nosotros no estamos en contra o sea nosotros como entidad nosotros como grupo no como individuos sino nosotros los que estamos detrás de las redes no estamos en contra de las editoriales no estamos en contra de las formas físicas de nuestros cómics que a fin de cuentas es lo que queremos que estén en un formato físico pero siempre hay una razón para que alguien se meta en las redes y en los medios muchas veces es para promocionar sus productos originales y otras veces son para adquirir un poco de fama entonces vemos que hay muchos canales de youtube vemos que hay muchos influencers vemos que hay muchos podcasts que solamente están para promocionar o para agarrar un poquito de la fama y de ahí venderte lo que quieran que pasa con Omnipress Digital acá vamos a leerte un poquito lo que decía el CEO de Omnipress en ese momento y después vamos a darte una pequeña conclusión a ver si estás captándonos lo que te queremos decir a ver Matías Timarchi decía este es el primer paso de nuestro profesionalismo y respeto al público con el que tratamos a nuestras ediciones en papel también desarrollaremos con el tiempo contenido exclusivo para estas y otras aplicaciones que tenemos en mente con esto vendía el servicio de suscripción on demand para leer varios comics gratis podías descargar algunos gratuitos tenías otros que si o si tenías que comprarlos o sea por unidad por número o por evento completo nosotros leímos de la plataforma original de Marvel no me acuerdo si era la Unlimited en ese momento o si ya había cambiado como también leímos la de la Sony Jam y a veces podés conseguir por puntajes varios comics gratuitos o comprando los comics originales tenés códigos para destrabar ese mismo comic en tu celular en tu dispositivo o algunos comics extras o el número uno de algunos eventos hay una movida enorme en los comics originales de Marvel y sus comics virtuales ¿podía ser algo parecido en ese momento? ¿O mi press tenía en mente hacer algo por el estilo? vamos un poquito a lo que te dijimos anteriormente sobre el equipo de trabajo la inversión que implica mandar a imprenta editar un comic hacer el negocio y el trato entre licenciatarios y ellos y bueno y la publicación la venta al público la distribución total como ustedes sabrán en Argentina o en países comiqueros en países donde se venden libros porque si Argentina es uno de los países con más librerías del mundo en todo el planeta obviamente dijimos del mundo así que es redundante pero vas a encontrarte que hay un mercado enorme para los libros para libros saldos para libros catalogados hay un mercado enorme que incluso los venden como si fuesen combos hay una feria de libros oficial hay varias ferias de libros barriales hay ferias de libros en diferentes ciudades del país acá se lee libros se lee comics de la misma forma que se toma un café entonces hay un público que devora material ya sea material nuevo ya sea material viejo ya sea material de oferta o sea material que en algún momento salió pero ahora sale en una nueva versión el público lo devora completamente entonces el equipo de Omnipress en su momento que tenía algunas series principales y después otros especiales de repente empezó a sacar muchos especiales de repente empezó a sacar muchas tiradas de libros unitarios recopilatorios y se olvidó del formato de la revista porque esto ya te dijimos anteriormente pero las distribuidoras algunas leyes extras los sindicatos hicieron que la distribución cobrara un poco más un poco más por el tipo de material que vos enviabas o estabas enviando a todo el país y si son libros bastante más entonces los editores del país que sacan cierta cantidad de libros tienen que estar seguros de que lo van a vender para que no se los regresen es así que decidieron evitarse todo del formato de revista dijeron chao revista van a ser todos recopilatorios ahí juntos dijeron esa pavada que siempre dice todo el mundo de que el público pide esto nunca creas una noticia que el público pida esto jamás pero bueno en fin empezaron a vender todos recopilatorios de eventos importantes ya se estaban reeditando o ya se estaban vendiendo las tapas duras de Salvat que ellos mismos editaban ellos eran los editores de su competencia y esto esto por favor tomen un poco tomen nota ni siquiera ni siquiera crean en la veracidad de lo que les estoy diciendo tomen nota y después piensen si es real o no esto le sucede a varias editoriales cuando no aumenta el equipo de trabajo ya sea por cuestiones mirá por cuestiones meramente financieras no aumentan un equipo de trabajo no aumentan las salidas de imprenta y obviamente no están tan seguros de que toda esta inversión le genere el dinero inmediatamente le genere una respuesta inmediata es tipo como bueno no nos vamos a arriesgar de más si no sabemos si el mes que viene por el aumento del país del dólar o de las licencias se funde todo entonces acá viene la respuesta de presentar una plataforma digital busco una plataforma digital puedes tener otro equipo de traductores el licenciatario el traductor y por ahí el de marketing por ahí no siempre se usa uno y lo vendes digitalmente no tenés que mandarlo a imprenta no tenés que pagar el costo del material de la imprenta no tenés que esperar a que llegue no tenés que pagar la distribución todo está ahí digital y el que lo compra que lo compra entonces esa era la respuesta de Omnipress a tener más títulos y a meterse en esta guerra contra la piratería digital pero bueno pasaron los años señores pasaron los años muchas de las cosas que se prometieron en este formato digital no se cumplieron hubieron descuentos especiales hubieron packs claro que sí hubieron packs de cuentos especiales podías ver tus historias pero llegamos al 2016 llegamos al 2017 va a ser algo interesante y es que como le dijimos anteriormente de que en muchos de estos equipos digitales se tiende a tener alguien de marketing alguien que promocione alguien que te diga oh está está bueno leerlo como es en un celular y quemarte los ojos en vez de tenerlo en papel no había ese marketing no había esa promoción no había eso porque vos cuando presentas un formato digital y uno en papel vos te estás haciendo tu propia competencia eso lo tenés que tener muy en claro vos te estás dividiendo en dos partecitas el público que te compra en papel no te lo va a comprar en digital el público que te compra en digital no te lo va a comprar en papel te estás mandando el muere solo pero se entiende por qué lo hicieron se entiende por qué es que sacaron esta herramienta digital para tener que abaratar costos de las series extras que no iban a publicar en papel y poder enganchar todas estas otras series todos estos extras todos estos especiales en lo peor de todo cualquiera que haya leído X-Men sabe que hay un montón de series regular y hay muchas variantes al mismo tiempo corriendo para seguir una misma historia y te rompe los huevos te rompe los huevos pero el que lee X-Men lo sabe sabe que va a ser así y bueno Panini en la última edición que estuvo sacando de X-Men el último que sacó directamente pone la serie principal y la secundaria juntas en el mismo tomo y completan el evento es la única respuesta que puede tener para este tipo de series híbridas pero bueno OVNIPRES en el 2016-2017 en esa transición de años luego de lo que fue la Comic-Con Argentina se termina fundiendo desaparece por completo todo el catálogo que tenía virtual se murió pero bueno podemos decir que vivió ¿cuánto? unos 4 o 5 años 4 o 5 años para la plataforma está bien ¿qué te podemos decir? ¿por qué? ¿por qué hacía esto? ¿qué pasaba en ese instante que dijo no, cortamos por acá? ¿podías haber sacado una nueva versión? ¿podía haber sacado una aplicación Legacy para que quedara todo eso en los celulares de los que lo compraron de los que gastaron su plata en esos cómics digitales? ¿por qué sí? porque hay aplicaciones que sí o sí necesitan una transferencia de datos continuos para ver que estés conectado hay otras que sí o sí te cargan toda la lectura de cómics en un servidor después apagan el servidor y te morís lo mismo pasa con los juegos pero hay algunos que te permiten descargar el material no en un formato de imagen pero sí en algo encriptado pero es cosa de que vos con tu aplicación en cualquier momento lo puedas leer Omnipress Digital desaparece entonces con todos estos títulos encima el público le hace preguntas no responden nada dejan sus páginas principales colgadas con mirá 26 publicaciones en Instagram nosotros tenemos 10.000 ah ¿por qué decía eso? mirá voy a estar todo el mes diciendo lo mismo 10.000 publicaciones una página nos jode o nos pasa en ese sentido pero sí resacado pero en fin 26 publicaciones y se terminó ahí colgando no hay ninguna respuesta en su página oficial de Facebook lo mismo en su página de Twitter lo mismo ¿pudieron pudieron haber permitido que se descargue? no porque obviamente algunas licencias para la mayoría de las licencias de cómics no tienen permitido las descargas digitales en un tiempo hubo estuvo permitido en un tiempo todavía estaba permitido escanear si vos comprabas tu material digamos vos compras un cómic de Batman lo querés escanear y lo tenés en tu computadora para editarlo lo que quieras estaba permitido ahora hay leyes que dicen no, no podés editar lo que nosotros hacemos buenísimo después no me digas que tal dibujante viene acá y hace sus propios croquis porque tampoco sería legal pero bueno vaya y pase algunos sí y otros no entonces se mueve la plataforma de Omnipress vamos a ver la descripción que nos dejó la página de finanzas de Uruguay respecto a Omnipress Omnipress Digital SRL era una propiedad que se encontraba en Uruguay en el partido bueno no el partido pero sí en la zona de Canelones tenés acá todos los datos porque todas las empresas tienen estos datos libres gratuitos para todo el público para que cualquiera que quiera invertir en una persona o en una empresa lo pueda hacer entonces sí se encontraba en Uruguay su sede oficial que lo tenemos acá a cargo de Marcelo no te voy a decir el apellido si quieren googleenlo es legal pero no hace falta que lo digamos con una ganancia total que ha generado de 445 mil dólares en 4 años o 5 445 mil dólares porque ese es otro tema su catálogo muchos de los cómics no sé si lo arreglaran al final pero en un principio estaba todo en dólares vos estás poniendo la traducción ponele pero vos no sé acá dividís de nuevo al público porque el público que te lee digital te lee en inglés en su mayoría cómics te pueden conseguir el cómic en inglés se lo lee en inglés porque te lo van a querer traducido en digital me entendés que estás volviendo a dividir al público lo cual no funciona y cualquiera que tenga dos minutos de marketing te lo puede decir es casi un chiste pero bueno generó 445 mil dólares a lo largo de todos estos años con su plataforma virtual publicando todas estas ediciones no sabemos cuánto terminó en manos de bueno de los autores y de las licencias de este material y tenía empleado oficialmente a 4 personas y acá déjame por favor quiero que te imagines como estoy cerrando los ojos detrás de esta máscara sudando completamente y siendo una edición digital plataforma para toda habla hispana manejado por 4 personas legalmente obviamente en blanco obviamente 4 personas que carajo te pasa o sea podes ahorrar plata podes tener problemas financieros podes tratar de limitar tus series regulares empresas en papel y vender todo lo demás en digital para abaratar costos o para solamente ser editores y no tener que poner la plata para que salga el material como ahora están trabajando bueno con Panini que ellos son los editores pero Panini se te paga todo lo demás incluso Panini tiene distribución así que olvídate pero poner 4 personas 4 personas solamente para todo esto es básicamente el jefe el traductor el que consigue la licencia y el último el que duerme o podes tener los traductores o el que te sirve el café pero es 4 personas y acá es donde Omnipress siempre te digo que tenía esta falla poco personal o poca inversión para un gran mundo para un gran universo de Marvel 4 personas solamente y ninguna de esas 4 y esto es otro tema grave cuando vos encasillas todo cuando vos encerras todo tipo bueno mañana voy a hacer mi fiesta de cumpleaños o voy a hacer mi fiesta de premios con mis amigos cuando vos encasillas todos a tus amigos o a pocas personas si uno se caga los demás no te dicen o alguien se tira un pedo se lo fuman se lo van a fumar todo hasta que uno termine vomitando en el baño esto sucede cuando trabajas con equipos chicos o con las mismas personas de siempre eso es algo que cualquiera con 2 centímetros de frente te lo va a decir entonces 4 personas ninguno ninguno hizo marketing para que explotara lo que era Omnipress Digital posta ninguno hizo marketing y al día de hoy si te quieren decir que hicimos lo correcto no lo correcto nunca es suficiente en el mundo de las finanzas en el mundo de los tiburones virtuales agarré por qué por qué metía lo de los tiburones pero sí 4 personas 4 personas pero bueno a mí no generaron a mí no generaron plata y al menos hicieron un bien al universo del no no y no no hicieron un bien al universo de los cómics en Argentina con su formato digital con su formato físico lo hicieron claro que sí pero en el formato digital no y esto sería más o menos 43.550 y va 43.000 sí no para no sé cuánto sería no sé por qué me sale la tasa de conversión en pesos uruguayos pero bueno una barbaridad se fueron sin decir adiós bueno esperamos que esto te haya entretenido porque te haya informado también te haya despertado la curiosidad de qué sucedió con tal cosa realmente se vendieron cómics digitales ¿por qué? porque todo esto es para contarte que sí en Argentina se intentó vender cómics digitales intentaron atacar a los propios que traducen a la comunidad cómica y bueno se les devolvió lo que me decían o no pero bueno al día de hoy están triunfantes con DC en formatos muy lindos en formatos muy copados recopilando lo último que está saliendo ojalá no cierren o cesen su trabajo con DC como lo hicieron con Marvel y ahora mismo en esta semana podés encontrar una nueva colección que ellos editaron para la nación que están en los kioscos de diarios de todo el país entonces sí tienen trabajo para rato por ahí les falta eso les falta la inversión para que se traduzca el papel por ahí necesitan que Panini venga y los contrate por ahí necesitan que venga otra editorial grande como SC y los contrate cosa que ya pasó pero no pasó bien por eso hay mucho para contar hay mucho para contar del universo del cómic en Argentina pero esto es suficiente por hoy somos el recesino y nos vamos bien derechito al vicio esperamos leer tus comentarios post esperamos leer queremos saber si vos viviste esta época de transición loca si vos viviste esta época de auge de lo que eran los cómics de Marvel y por qué en un momento dejaron de vender publicidad en sus cómics en sus revistas ya mira ya ni siquiera en sus tomos recopilatorios tienen publicidad de sus otros cómics sino que a veces repiten la misma portada pero con otro color es flojera expresión de los editores en Estados Unidos y vos vas y compras un cómic en Estados Unidos o lo compras uno por acá a la vuelta en The Godfather Comics que tienen publicidad de cualquier cosa o sea hay algo o una razón que no les permite sacar eso subir la cabeza un poco más somos el recine y ahora si nos vamos derechito al vicio fly me to the moon and let me play among the stars let me see what spring is like on Jupiter and Mars and other worms home home